¿Y a Aries con sus secretos? Aries, se los cuenta a todo el mundo, se dice con mucho que Aries es el más poca floja, es el que no puede tener un secreto guardado, así que, si tienes un ariano en el trabajo no le cuentes los secretos porque los va a contar, los va a decir, es más, esa es la mejor manera de publicar algo que tú no quieres que se sepa. Busca al Aries o a la Ariana, se lo cuentas y te olvidas del asunto. A Aries le es muy difícil guardar secretos, ellos tienen un corazón llano, es más, tienen un corazón luchador y ellos piensan que levantarse de las cenizas es algo de lo cual uno debe estar orgulloso, superar los traumas de familia, así que a Aries no le tiene miedo ni a la terapia ni a la verdad y la publica. Si tienes un amigo en las redes sociales que es Aries, no le cuentes tus secretos porque eso lo va a compartir con todos sus seguidores. Y Aries dice que eso en el fondo es justicia, que la verdad es lo que es y no tiene remedio. Bueno, para ser justos y honestos con la verdad, querido Aries, la prudencia debe ir de la mano de la sinceridad.